Música Mucha gente cree que yo me vine derrotado a Estados Unidos y yo nunca vine derrotado a Estados Unidos yo tomé una decisión personal que era abrirme un poco de la separación de todo ese mal momento que estaba viviendo que coincidió con que se acabara el programa pero nunca busqué trabajo en Estados Unidos A pedido de todas las seguidoras de nuestro compañero Roberto Angelelli les traigo información exclusiva sobre su lado más íntimo Mucha gente dice conocemos a Roberto y lo hemos visto en pantalla un montón de años pero hay cosas Empezaste con las agresiones O sea, yo también Un montón de años Unos 20 años menos de Roberto en la pantalla Está bien Su infancia, si bien la recuerda con alegría estuvo marcada por la ausencia de su padre ¿Qué no tenías cuando tu papá se fue? No, pues yo tenía un año Nació mi hermana dijo voy a comprar una cuna y... No conseguió la cuna Su madre, Liliana Liberati subo compensar este vacío asumiendo el doble rol de padre y madre ¿Sentiste que te hizo falta esta figura paterna? Yo siempre lo digo Yo creo que me hizo falta en la etapa, por ejemplo de mi niñez cuando hacía deporte Entonces yo me acuerdo que jugaba a béisbol jugué béisbol casi toda mi vida y mi mamá no tenía ni idea de cómo era el béisbol que había que pegarle a la pelota sabía que había que correr Una mala filiada en vez de poner el guante bien se me pasaba y ella igual me felicitaba Y le aplaudía Claro, ella me felicitaba había hecho la grande perdía el equipo y ella igual qué bien que jugaste y yo entendía que no tenía la noción quizás ahí me hubiera faltado un padre que me diga no, ya tienes que agacharte más me explico Su hermana ha sido su amiga y su relación con ella siempre muy cercana Sus inicios en el medio se dieron espontáneamente Entonces me escapaba los jueves a estos desfiles los jueves íbamos me ganaba mi platita ganaba creo que en un desfile lo mismo que ganaba la quincena del ñato y ahí arrancó la etapa de modelo y después de eso de algún tiempo de hacer modelaje modelaje me invitaron a modelar en telesistema Su atractivo físico pero sobre todo su carisma y facilidad de expresión le fueron abriendo puertas Siempre me voy a acordar y lo he repetido varias veces Eduardo Olmes que tú lo conoces y cuando hice mi primer casting me acuerdo que tenía que estar diciendo algo y de repente no me sentí cómodo con algo que dije y corté y dije no, no, no para, para, para y él desde arriba dijo díganle en sus fonos díganle a ese señor que aquí el único que corta soy yo y aprendí de una nunca más corté Pero su trabajo fue traspasando fronteras y tuvo la oportunidad de ser imagen de cadenas internacionales Arranqué con la cadena Telemundo que estuve casi 7 años casi 8 trabajando trabajando bien con logros que antes los veía en televisión y los logré yo personalmente hacer eventos como la calle 8 como el premio de la gente estar en teatros como el Kodak Theater que ya no se llama así y pararme en el escenario y yo hablar a todo un público llenando ese lugar eso es súper enriquecedor Quienes lo conocemos de cerca sabemos sus cualidades pero ¿cuáles son aquellas que él considera sus fortalezas? Virtudes creo que soy constante y que tengo una paciencia de oro que él ha sabido manejar creo que tengo más paciencia que muchísimas personas de las que conozco y que están alrededor mío seguro son atributos que los ha sabido aprovechar pero como todos nuestro querido Robertito también tiene debilidades quizás no ser muy muy firme en algunas decisiones en general ¿no? sin duda los seres humanos somos vulnerables y hasta los más seguros de sí mismos tenemos nuestros temores ¿sabían ustedes a qué le teme Roberto Angelelli? a la muerte tanto la mía como la de algún ser mío que esté cercano eso es porque no lo puedo manejar y yo soy una persona que se jacta y que trato de manejar todo hasta lo más difícil mientras sé que estoy bajo control o que puedo controlar de alguna forma o que sé que no me va a sorprender yo estoy bien pero en lo que no puedo controlar eso me saca de base su faceta como padre es una de las que más disfruta amo a mis hijos tengo cuatro Romina de 18 ya imagínate etapa de universidad Fiori es la que tiene 14 que es una etapa difícil ellas dos están en Estados Unidos están lejos extraño muchísimo a las nenas ¿verdad? para mí van a ser las nenas siempre y después tengo a Maxi que tiene cuatro años y a Isabela de dos ¿no? esos sí están conmigo esos están día a día los besos los abrazos los engrío los cuido los cambio los baño o sea yo siempre lo hice lo hice con las primeras y lo estoy haciendo todavía y lo seguiré haciendo pero este rol no solo ha sido motivo de grandes alegrías sino también de preocupación y tristeza ¿cómo manejas esto de ser papá a la distancia? es muy difícil yo creo que ningún papá a la distancia es un papá 100% por más que ahora hay toda la tecnología y llamas y hablas pero no es lo mismo el contacto el calor físico yo extraño mucho a las nenas esta separación es la que recuerda como uno de los momentos más difíciles de su vida creo que fue durísimo para mí cuando hablé con ellas y les dije nenas esto se acabó y no pero siempre siempre me acuerdo de esa parte que fue muy difícil porque me tocó a mí hablar con ellas yo era el que se iba de la casa entonces se complicó mucho las separaciones siempre traen aprendizajes a nuestra vida y su divorcio no ha sido la excepción aprendí que había cosas que se pagaban muy duras yo fui bastante imperfecto en mi primera relación quizás no solamente por motivos míos o personales quizás como pareja no funcionó y se dilató mucho estiramos ese proceso durante casi 15 años pero aprendí aprendí y cuando me tocó enfrentar a las nenas y decirle creo que fue lo más difícil si me preguntas que fue lo más triste creo que es eso actualmente dice sentirse en una de las etapas más importantes su esposa Cata se ha convertido no solo en su compañera sino en el complemento perfecto que su vida necesitaba creo que conseguí a la persona ideal soy feliz ella me ha aceptado con mis virtudes mis defectos los ha sabido manejar no me ha sabido presionar o sea en cosas que ella sabe que son parte de mi esencia compré mi trabajo no siento celos no siento cosas que a veces te alejan de la familia entonces yo sigo siendo medio coquetón tengo que ser súper honesto medio vacilón con la gente y ella lo ve y no dice nada pero sabe pero también creo que eso es lo que me mantiene cerca de ella y contento con la relación de Roberto de Roberto podemos decir muchas cosas un hombre sencillo trabajador solidario padre dedicado y gran comunicador a mi me gusta lo que hago a mi me gusta la conducción la animación las entrevistas porque las manejo como soy yo pero sin duda su público lo percibe lo siente y por eso admira su trabajo y trayectoria Úrsula Estrengue en contacto ¡Qué bonito parecido! Muchísimas gracias